Listo Listo, chacha, volví, estoy acá Eh, bueno, estamos Voy a cagar tiramisú últimamente Yo le pedí a mi mamá que no me haga más flanes Pero ahora me estoy googleando los tiramisú Estaba re chill con su tiramisú Ok En toda la parte de antes yo tenía la luz Esta, como que, todas las luces apagadas Y ahora dejé como una luz prendida sola Y creo que da buen ambiente también Una sola luz prendida, ¿te ha picado o no? Bien ¡Sí! Se me guardó, se me guardó Desde antes, bien Por acá lo habíamos dejado, literal Que básicamente tenemos que ir a buscar las herramientas De Bill para que nos arregle Un auto, básicamente e irnos al pingo Necesiten, le sugiero que lo tomen Ok, dale, lo que necesito lo tomo Perfecto, quiero esto Y quiero todo esto Bien, nice, esto también lo quiero A ver que dice Mapa de Bill, a ver God Bueno, la verdad es que entiendo poco y nada Del mapa Pero había que llegar acá ¿Se acuerdan que había que llegar al convoy? Tenemos que llegar a eso Que es lo más grande que se ve en el mapa Que está todo rojo Que dice Lincoln High School No sé qué Y había que llegar a un lugar de por ahí Creo Si no mal recuerdo Vamos a recargarle el arma Ah, tengo una sola bala de revólver ¿Qué? Si yo tenía más bala de revólver What the fuck Ok, vamos a cambiar de arma entonces Excelente Igual Bill por acá tendría que tener Balas de pistola Me imagino, ¿no Bill? Que tenés balas de pistola ¿Tienes lo que necesitas? Listos No, no tengo todo lo que No, no, todavía no tengo lo que necesito Mirá, acá hay balas del rifle de casa Pará, pará, pará Todavía no tengo todo lo que necesito Pará Estoy seguro que acá hay algo Mirá, mirá, mirá Balas de revólver Mirá, mirá, mirá Esto La cinta Afanaba todo Literal me traje el tiramisú este Pero ni lo voy a poder comer Yo, pará Ustedes dicen que hay en el medio Entrando acá y al Me voy Ya sé que a veces me pongo GD con el loot Pero no lo puedo evitar, boludo Entendido Tenemos que cruzar al otro edificio Arriba, vamos Ok No puedo creer que acordaras con esta basura, Bill Lo que deberías haber hecho era dejarlos atrás Claro, como el tema de Robles No bromeaban acerca de él Sí, es único en su clase Entonces, ¿en qué clase de lío estás? ¿Dónde demonios está Tess? Es un trabajo Una simple entrega ¿Qué debes entregar? Esa mocosa Ja, ja Vete a la mierda Vete a la mierda, Bill ¿Sabes? Espero que sepas lo que estás haciendo ¿Te burlas de mí con este tipo? ¿Y? ¿A dónde vamos, Bill? Mi otro refugio Es más un depósito de armas Espera Creí que íbamos a reparar un auto ¿Ibamos? Tú sabes reparar Bill Solo Es como ya dije Lo que necesito se encuentra del otro lado de la ciudad Pero para ese lado nunca voy Porque está lleno de infectados Así que vamos a necesitar más armas Ok Me parece perfecto Amigo, tomás el agua de ahí Y te agarra algo más fuerte que el virus que le está agarrando a los infectados de acá Eso tiene todo tipo de enfermedad Hay uno adentro Hace tiempo que intento encargarme de eso Tranquilos, no pasa nada Entonces, no respondiste a mi pregunta sobre Tess O sea, creí que ustedes eran dos inseparables Está ocupada Sí, claro Ocupada Me parece No Es posible que haya problemas en el paraíso Sí, algo así Bien Aquí vamos Y cortó la cabeza Uy, amigo Me pegó hasta a mí el sol ¿Acá? ¿A dónde vamos? Entonces ¿Por qué no reparas uno de estos autos? Oh, por Dios Qué genialidad Todo este tiempo ¿Cómo no se me ocurrió reparar uno de estos autos? Muy bien El sarcasmo Las ruedas están podridas Y las baterías están descargadas ¿Terminaste? No imagino cómo estarán por dentro los bloques de los motores Los que fabrican baterías para autos son los militares Maldita ser ¡Infectados! ¿Qué? Mierda Prepárense ¡Oh! Ok Ok, Godínez Guarda con ese ¡Ah! ¡Pero pelotudo! No, es imbécil ¡No! ¿Por qué me pillaron? Estúpida Vos me hiciste cambiar el objetivo antes Pero pará Que no puedo con todo Dale, este rápido Este, este, este No, hijo de una puta Ay, amigo Es re hijo de puta Ese porque te agarra y cagaste Amigo No te podés apretar una tecla Para sacártelo de encima Al menos No, salí Pelotudo Vos no Vos siempre me matás Cabeza de culo Gracias, Pai Uy, balas de coso De nada, pa Eh, ok ¿Qué falta? Ahora sí Dios mío Me cuesta mucho Con los que me agarran Y me matan de una, boludo Porque por ahí Yo estoy peleando contra uno De la nada viene ese Me manotea Y cagué fuego Y no puedo hacer nada Tendría que haber una tecla Para poder trajejardearla Y esquivarlo o algo Si no, te cagan Yo mientras voy a recargar La otra arma Por las dudas Por más malas que sean Esas cosas Al menos son predecibles Las que me sueltan Con las personas normales Tú deberías entender Eso mejor que nadie ¿Qué quieres decir? Nada Ok ¿Y a qué? ¿Entramos acá ahora? ¿O me vas a encerrar O algo va a pasar? Bodines Esto me sirve Para hacer molotov Botiquín Y no hay nada más ¿Y ya qué hacemos? ¿Subimos? ¡Ustedes nos suben! ¿Seguro que esa puerta Los detendrá? La cerré con llave Y no tienen una copia Ok Y si igual Si tienen una copia No la van a poder abrir Capo ¿Y hacia dónde? Estamos aquí En el sótano ¿Acá? ¿Dónde vienes? Bien, aquí abajo Bien, aquí estamos Va a haber una pareja De la infectada Va a haber algo Cierra la puerta Algún familiar Del infectado Encadenado Me da esa espina Me da ese Esa No sé Predicción Equipémonos ¿Qué? Necesito un arma No la necesitas Joel ¿Puedo cuidarme Sola? No Solo Quédate aquí Bien Esperaré hasta que me maten Por culpa de ustedes dos Esto queda registrado Como el peor maldito trabajo Que hayas hecho Es uno de los peores ¿Por qué Tess estuvo de acuerdo Con esta misión suicida? En realidad fue idea suya ¿En serio? Bueno, entonces no es tan lista Como pensé Pero Al diablo con ella En serio Debes regresar a la niña Donde la encontraste Bill, no puedo llevarla de regreso Entonces dile que empaque sus cosas Y se las arregle sola Déjame contarte una historia Había una vez Una persona que me importaba Era un compañero Alguien a quien tenía que cuidar Y en este mundo Ese tipo de mierda Sirve solo para una cosa Que te maten Entonces, ¿sabes qué hice? Aprendí la maldita lección Y me di cuenta De que tenía que estar solo Bill, no No es así Es... Mentira Es exactamente así ¡Hey! ¿Qué te dije cuando bajamos las escaleras? ¿Qué te dije? Solo estoy acomodando La estúpida pila ¡No! ¡Toques! Es mal llevado Maldición Si sigues de niñera lo suficiente Terminará explotándote la cara Bill Podemos seguir con esto Ten Sigamos con esto Al fin de una escopeta, Chad A ver En parte razón tiene Que cuando estás solo No tenés a nadie que cuidar No tenés a nada que coso Entonces en una situación así En una situación así Estar solo Puede ser bueno Pero Ok, no hay nada más para agarrar Además de la escopeta que me diste Gracias Esto Es una bomba de clavos Bué Tienes que tener mucho cuidado Cuando explota Destroza a todos los que estén cerca Sí Conozco tu trabajo Bastante bueno Uy Llené todo Ok Voy a tener que hacer Botiquines Opa Eso debe ser para Mejorar y eso ¿No? Ah Está la mesa de trabajo Ahí Ok Eh Uh Para ahí esto Sí Bien Lo puedo agarrar Nice 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 Debería mejorar algo Chat Velocidad de recarga Velocidad de disparo Quizá la velocidad de disparo A esto estaría bueno Velocidad de recarga Capacidad Mira Ah La capacidad parece que no Pero siempre viene piola Lo que no entiendo Es que creo que todavía No pudo conseguir esto Y lo voy a conseguir A partir de ahora Que son Si se fijan Hay unas pinzas Que me cuesta Uno de pinzas Dos de pinzas Tres de pinzas Tipo Y no No lo tengo a eso Eh Y que acá no me costaba nada Obviamente La escopeta yo me la voy a guardar Para ser alguna infectada Complicado O Me pongo la escopeta Cuando tengo que matar Esos pelotudos Que me matan de una Y ahí ya uso la escopeta Eh Yo creo que voy a mejorar La velocidad El velocidad de disparo Chat El revorro Y la pistola ¿Qué dicen que me jure? Eh Ustedes dicen que la pistola Y hay algún que otro Que dice revolve No sé Yo creo que voy a mejorar Esto del revólver Y nada más chat Y quizás voy a mejorar La capacidad de esto God Ahora sí Esto es lo único Que voy a mejorar Después voy a comprarme La funda para la pistola Y sí Así puedo llevar más cosas Pero bueno Uy A la mierda ¿Qué carajo? Estas poderosas bombas Explotan cuando un enemigo Se acerca Para el ataque O la defensa Se pueden arrojar Con lo Ok Sí Perfecto Las bombas sin detonar Siempre se pueden recuperar ¿Cómo que bombas sin detonar? Entonces tenemos escopetas ¿Qué hacemos con ellas? Bueno Hay una caravana militar Que pasa por la ciudad Cada algunas semanas Supongo que buscan provisiones Pero les sorprendería Todo lo que pasa Por alto De todos modos Hace algunos meses Estaban pasando Y se vieron superados Por una horda de infectados Se lastraba todo Entonces tomamos esa batería Y la colocamos en otro auto Bingo Quería ir a buscarla Pero parecía demasiado peligroso Con todos los infectados Dando vueltas Ok ¿Ven que ahí me dieron la pinza? Por ejemplo Me la van a empezar a dar A partir de ahora Más pinzas supongo Sabiendo que puedo mejorar Y eso Ok Y God ¿Y esto? Otro bate Acá no hay nada Este es un bate, ¿no? Sí, no, un palo Ok, vámonos Te recomiendo usar más el arco Para ir más táctico Me gusta el arco Pero es un poquito Complicado Guau Lindo lugar tienes aquí Bueno, si tienes algo que confesar Este sería el lugar para hacerlo Bien Hora de juntar sus cosas Ok Ahora que te empujo Bien, es fuerte Ahí está la escuela Ahí hay que ir ¿Listos? Supongo que lo averiguaremos Ok Ok Pasando este puerto En este territorio Desconocido Para mí Ok Por acá seguramente habrá Algo de loot Y algo Pero bueno Perfecto Ahí está Silencio Ok Para este puede ser Que use el arco O directamente Camine Y lo evite Todo puede ser Ey ¿Qué onda cuando no escuchan El golpe? ¿Sos pelotudo hermano Que no escuchas el golpe? Va a empezar a dispararle Este y me va a cagar todo Ok Chilling Hacemos así Y lo tiramos contra ahí Ahora Ok Chilling flex Uy Bill se pasó Corriendo por ahí Es para acá ¿no? Bajando por acá O la escalera de ahí Quizás tenemos que ir A la casa esa Que está ahí No ¿Qué hace Bill Boludo? Diego dime Ah no No es para acá Boludo Ay Pero ¿por qué siempre Me agarra a mí? Agárralo al otro ¿Quién tamo no éramos ahí En la escalera? Me agarra a mí Boludo La puta madre Encima Los pilotudos Que están al lado mío Hacen ruido ¿Sabes qué? Estoy hasta la polla Boludo Ah Chupame el culo Boludo Ni la escopeta Los mata Los chupa Chichi estos Boludo Estoy a No Estoy a roto De estos chabones Boludo Literal Me caen mal Boludo Amigo Pero ¿Ustedes acaban de ver eso chat? Hasta el compañero mío Boludo Es pelotudo Yo estoy haciendo la cosa Con sigilo Y el idiota este Se le pone a disparar Boludo Me está jodiendo No hay una opción Para decirles Quédense ahí No estorben Como Ashley En el Resident Evil 4 Por el amor de Cristo Come pija La flecha La flecha es lo mejor del mundo Boludo Me lo hubieran dicho antes Se mueren de dos flechas Eso nomás O de uno Porque soy muy bueno No sé Todo depende Ah boludo Así cualquiera Ah pija de mono No Ok de acá no le voy a pegar Le voy a gastar muchas flechas No Chupaculo Che para donde está mi otra flecha Tendría que haber una flecha por acá Porque ahí se lo maté a la cabeza Ah Mi otra flecha Ah Ya fue la mano Ah amigo ¿Dónde quedó la otra flecha? No puedo fabricar flechas Uy Acá se puede mejorar esto Mirá El desvío de las armas Me interesa Bien Ahí mejoré el desvío de las armas Para que no se muevan tanto Eh ¿No puedo hacer flechas? Oh amigo Acá tendría que haber una flecha Porque yo a este lo maté en la cabeza Boludo ¿Por qué no tengo la flecha? Si yo no la agarré Y acá hay una flecha Pero no me dejo agarrarla Ok Cagamos fuego chat Voy a tener que hacerlo a paso lento Y matarlos con el cuchillo Voy a tener que craftear cuchillos Y hacerlo así Mirá este pelotudo ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Correte puta Ay dios Me ponen de los pelos Boludo Cuando se me cruzan Lo tenía que hacer todo de vuelta Me moría boludo Ese fue el grito De la desesperación Literal Prepará porque yo me estoy cagando a piña con todo ¿Vos qué hace? Le pegaba un escopetazo Cuando se me maté a los tres Boludo No es inservible Nooo No 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 Yo veo ese con No no donde se me pira a pegarle a este ¡Ah! ¡Ayudame, puta! ¡Correte! ¡No! ¡Se lo odio! Ya está, que había tapado con ese. Nada, si lo mata él, no creo que lo mate, ¿no? ¡Ah, amigo! ¡Le estoy apuntando en la cabeza! ¡Ay, Dios! El personaje grita y putea por mí, boludo. Es lo mismo que yo quiero putear también. Lo putea ya mi personaje. Son tal para cual. Si siguen viniendo chasqueadores, me los voy a... Me los voy a cenar, boludo. ¡Correte, pelotudo, que te pego a vos! Acá va a ser, acá va a ser. Necesito conseguir un palo o algo de eso. Uy, amigo, pareció una piña explosiva eso. Fue justo el timing con la escopeta de Bill. Me encanta porque Bill le pega el escopetazo para rematarlo. Pegale antes, cuando no te están pegando y no te están haciendo nada. Pelotudo. Pero, amigo, sí, te lo puedo quitar. ¡Oh, no! Pensé que eran... ¡Cállate y soltállate! Están todos retilteados, boludo, hasta los personajes del juego. Me encanta que compartamos el sentimiento, al menos. Colgante de luciérnaga. ¡Ay, boludo! ¿Cómo la bajaron las flechas? Porque me acabo de dar cuenta que el arco es el mejor arma del juego, ¿no? Pero tenés que tener mucha precisión. Me gustaría que pueda craftear flechas. Sería lo mejor. No, más chasqueadores esos, no. No, más chasqueadores esos, no. ¿Qué le pasa a este? No hay chance de pegarle. No hay chance de pegarle ahí. ¡Sí! No se puede. ¡Toma! ¡Puto! No, guarda... ¡Ay, ay, Dios mío! No se le puede pegar a la cabeza eso, boludo. No hay chance. A ver, pará. ¿Hay más loot acá? Yo quiero lootear, amigo. Yo quiero flechas. Flechas, por favor. Dame flechas, por favor. No pido nada. Solamente estoy pidiendo flechas. Es mucho, ¿no? Es una flechita de madera. Lo único que pido. ¿Y por qué hay otro arco ahí? Y no puedo agarrar otro arco. Chat, ¿por qué no puedo agarrar otro arco, chat? ¿Debería poder o no? Tengo unas ganas de mejorar el arco. Tengo ahora, boludo. ¿Por qué no lo mejoré? Bien, bien, bien. Me sirven las flechas, ¿eh? ¿Por acá? No, hay una trampa ahí. Está atada del otro lado. Ok, sí, es porque... ¿Qué tal si entramos por aquí? No, es porque tenemos que ir por acá, por el techo. Si, amigo, alto vecindario, ¿vale acá? ¿Por acá no estuve o sí? Ah, sí, por acá sí. Ok, hay que subir por acá, muchachos. No, no, eso fue un chasqueador. Ah, no, no había que subir por acá. Me re baitearon, me re baitearon, me re contra baitearon. A ver, entonces vamos a tener que ir por algún lugar de acá. Tipo... Y salta por acá, sí, re bajito. Está re bajito esto. Por acá, ¿ves? Está re bajito. Ok, ehm... Pará, hay que subir por acá, pero después... Hay que ver por dónde. ¿Es que está atascado? No hay nada atascado ahí, mentiroso. El culo tuyo está atascado. Si no hay nada atascado ahí. ¿Qué digo? Está atascado, dice. ¿Qué va a estar atascado? Pero si no hay nada atascado, lo vi yo del otro lado. Sí, mira. Hay más de esos chasqueadores en la casa. No me fío. No me fío. No me fío. No me fío. No, 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 no. No te muevas, hijo de puta. No te muevas, no te muevas, no te muevas. No te muevas. Voy a intentar acercar lo máximo que pueda. Ahí, ahí, ahí. No, amigo, dale. Si te lo había apuntado a la cabeza. Ok, para. A estos pelotudos hay que matarlos con armas. Porque no me quiero gastar las flechas. Son go de las flechas. No. ¡Aaah! ¡Rápido! ¡Atención! ¡Uy! No puedo correr, boludo. ¡Me vendría bien una mano! A mí también me vendría bien. ¡No! ¡Ya cagamos! ¡Ay! ¡No! ¡No lo puedo cambiar de arma todavía! ¡Pero por qué me vio este pelotudo! ¡Correte, dele! ¡Oh, déjenme en paz! Cierran un poco el orto. ¡No hay! ¡Caray! ¿Y el rifle de casa? Sin dudas lo dice tipo. Ay, acá me voy a cagar muriendo. ¡Oh! ¡Mi flecha! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Gasté una molotov! Se la está revancando Bill. ¡No, no, 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 no! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Bill! ¡Bill tanque! ¡Ay! ¡Otra flecha! ¡No quiero quedar atrapado! ¡Ay, amigo! Pensé que era una botella de esas que se tiraban para hacer ruido. Y era una molotov, boludo. ¡Me cago en la puta! No pasa nada, no pasa nada. Ay, amigo, es que estos son los peores monstruos de todo, boludo. Y encima le tenían la flecha en la cabeza y se mueve medio milímetro y me cago el flechazo, boludo. Yo no te lo puedo creer. Vivimos en la mierda. Y que los chasqueadores de esos son los peores, boludo. Porque sabés que te vas a morir sí o sí. Todo lo que hiciste fue al pedo porque vas a tener que empezar de otra vuelta como un idiota. Vamos a craftear otra molotov. Que la gastamos recién como unos pelotudos y vamos a agarrar la tela esa que está ahí. Vamos a recargar también el arma. Debería, pero seguramente hay ocho mil chasqueadores más. Para cagarnos la vida. Vuelta a casita del árbol. Estamos bien, avancemos. A ver qué onda. Me gustaría conseguir más flechas. Voy a mejorar el arco, eh. Literalmente lo próximo que voy a mejorar es el arco, chat. Es clave el arco, boludo. Más para los chasqueadores. Se mueren de un flechazo en la cabeza, eh. God. Uy, otra daga. God. No tuve que craftear daga. Me sirve. Con la daga también lo puedo hacer, eh. Pero... ¡Oh! ¡Qué rico! No tengo que errar, chat. No tengo que errar los tiros. Necesitaría mejorar el arco. A ver. ¿Qué te dije? Allí está el camión. Justo afuera de la escuela. Vamos. Ok, lo bueno es que estos son zombies normales. No son chasqueadores. Me sirve. Bueno, les voy a decir infectados. No zombies. Voy a decir infectados. Porque no se sabe si son zombies. ¿Vos sabés? Ok, a estos hay que matarlos a piñas. Solamente a piñas. Vení para acá, pelotuda. Dejá de caminar. No. Era estrangular. Ok. Me hizo gastar un putizo al pedo. Hay piñas para todo igual, eh. Por aquí. ¡Uy! Cabeza contra colectivo. Estrangulamiento. Yusak. Hay piñas para todos, eh. Pumba, pumba. Cabeza contra colectivo. ¿Quién más quiere? ¿Vos? Godínez. ¿Esto es sigilo o mano limpia? No hay punto medio. Acá no se gastan balas. Se gastan piñas. Piñas para todos. Rompadas para todo el pueblo. ¡Eli, corre! ¡Corre! No hace nada. ¡Linen de todos lados! ¿Cómo? Dios. Ok. Solo una banda ahora, eh. Ok. Guiarle que esto me puede matar, eh. Parate, 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 parate. Me estoy toqueando. Bueno, lo hacemos fácil. Dame balas de escopeta de paso. Las dos que gasté. Bueno, gasté como tres, pero bueno. ¡Hijo de perra! ¡No! ¡Gol! ¡Ese rodillazo fue gol! Bueno, no pongamos a prueba la suerte. ¿Cómo entramos? Como que no le importa cómo lo agarra, sino que solamente hace la animación en cualquier parte del mapa. Me encanta ese detalle, boludo. Me encanta porque yo quiero cagarlos a palo a todos, no quiero usar pistolas. ¿Ese pará? ¿Era por allá igual? ¿Sí, no? ¿Era por acá? Debería ser este el autobús, ¿no? Sí. Dejaron una escalera en el autobús. Ayúdame a subir y te la arrojaré. Dale, pay. Sí, está en modo sub, pero no spoilers. Dale, pay. Alcanzame esa escalera. No. No te mates allí arriba. Gracias, Bill. Ok, ¿y para dónde sería la escalera? Ah, para acá. Ok, subir por acá. Voy, 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 chicos. Ok, perfecto. Excelente, 10. No, son una banda. Bien, entramos rápido, tomamos la batería y nos largamos del maldito lugar. Ok, ¿y por dónde entramos? La puerta está cerrada. No, cagamos. ¿De dónde vamos? Tenemos que entrar para buscar la batería. Vamos, Bill. ¿Y por dónde entramos? Listo, la ventana está abierta. Rápido. Ay, pero... Pero me dejaron solo. Tenemos un camino. Pero pará, pelotudos, porque entraron ustedes dos primeros, soretes. ¡Hijo de perra! Ya está, llámate a todos, pelotudos. ¡Ah, ahí vienen más! No, 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 no salí. ¡Mierda! ¡Bien, va! ¡Mierda! ¡No va a resistir! ¡Bill, apresúrate! Sujeta esto. ¡Dime que ya terminaste! ¡No! Está vacío. ¿Qué? ¡Vacío, maldición! ¿Hacia dónde, Bill? ¡Bill, ¿dónde? Donde sea, menos aquí. ¡Muévete! ¡Vamos! ¡No! ¡Se abieró un camino! No, no hay chance. ¡Tómate el palo! ¡Corre! ¡No, estos son chasqueadores! ¡Quítate de encima! ¡No, este me mata! ¡Déjame ir, maldito! ¡Ah! ¡No, le agarra el chasqueador, la concha de su madre! A ver, acá yo creo que voy a tirar la bomba de pinchos. ¡Ay, bro! ¡Ayúdame! ¿Cómo hago esto? ¡Quítate! ¡No se puede! Eh, no se puede el modo sigilo, ¿eh? No sé... No sabría cómo hacerlo, chat, el modo sigilo acá. Porque no hay otro lugar para ir. Estoy pensando. Voy a ponerme el arco, pero... A los zombies no los voy a poder matar con arco, porque se mueven muy rápido. Yo quiero hacer sigilo, pero no sé si voy a poder. Vamos a intentarlo, ¿eh? Yo sé que los problemas son los zombies. Porque los zombies hacen el ruido para que los chasqueadores se vengan. Si no estarían los zombies, sería fácil. Entonces, hay que priorizar los zombies. Chat, ¿yo no tenía el rifle de casa? ¿Dónde quedó el rifle de casa? Tengo que matar primero al zombie, ¿eh? ¡No me dio el arco! ¡Corre! Ahora hay que matarlo rápido antes que venga el chasqueador. ¡Gol! ¡No! ¡Mira cómo me esquivo las flechas, boludo! ¡Me vendría bien una mano! ¡Ay! ¡No te accede! ¡Ah! ¡La puta que te parió! Amigo, estaba apretándole el triángulo para agarrarlo y acuchillarlo. ¿Por qué no me dejó? ¿Qué pasó? Ah, chat, lo estaba haciendo perfecto con el arco, boludo. Los chasqueadores son unos hijos de puta. ¿Cómo hago, chat? O sea, es que no sé, boludo. Me voy a poner la escopeta literal para matar a todos, hijo de la mierda. O el rifle este de casa. Ah, voy a esperar a que esté más cerca, boludo. Ah, boludo, ¿ves que no? Amigo, no se muere con una bala de coso, boludo. ¡No puedo! ¡Quítame este maldito de encima! ¡No puedo! ¡Déjalo ir! ¡Ayuda! ¡No, hijo de puta! ¡Dios! Chat, las armas son muy chotas en este juego, literalmente. No puede ser que con un arco a la cabeza lo mate de una y con un rifle de casa. No se muera de un tiro a la cabeza. O sea, hay algo muy raro acá, boludo. Me voy a tirar a arriesgar esta granada y que le pegue a mis compañeros. Me chupa un tres pingo, boludo, pero estoy harto. Vamos a hacer todo el ruido. ¡Hola, putas! ¡Vengan, idiotas! ¡Ayuda! ¡Ey, ¿por qué no explota la granada de mierda? Chat, ¿no explotó? ¿Qué, tengo que dispararle en el piso, boludo? Es como una mina. No te la puedo creer, que tienen que pisarla encima. Es que la mía, mi flechazo al zombie acá era perfecto, boludo. ¡Vamos a volar, pelotito! ¡Casi, idiota! Encima no muere, boludo. Primero tengo que matar a los zombies. Después a los chasqueadores. Espera, que tengo que cambiar las armas, boludo, porque no tengo balas. ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡No tengo balas de nada! ¡Ah, estoy en bolas! Ok, ahora salió todo bien, pero estoy en bolas de balas. Ok, God, me sirven las balas de escopeta. ¿Hay otro chasqueador acá? Ah, no, ya murieron. Ok. ¡Uy, seis balas de coso, Godine! ¡Uy, esto me resirve! ¡Hay un camino por donde ir! ¡Debemos atravesar a esos tipos! ¡No, no, no! ¡Salí, salí, Eli! ¡Eli, chupapija! ¡Me vendría bien una mano! ¡Ay, amigo! Me retiltié, boludo, porque Eli me estaba trabando. Me llegaba a agarrar ese chasqueador. La afunaba. ¡Oh, Dios mío! Parece que hay un camino por este pasillo. ¿Qué pasa, pelotillo? ¿Me queman si les pegó? ¡Oh, Dios mío! ¡Ey, esa molotov sirvió, eh! Parece que no, pero no gastamos balas, no gastamos nada. ¿Qué hace? ¿Qué hace, Bill? ¿Qué demonios hace Bill? Voy a soñar con los chasqueadores. Una vez más. ¡Mierda! Hay más en camino. Bloquea las puertas. Bien. Esto no los detendrá por mucho tiempo. ¡No! Eso no suena bien. ¡Lo sabía! Para monstruos como este me estaba guardando de las balas, boludo. Por eso yo ahorro balas en los juegos. ¿Qué mierda es Bill? ¡No, no! ¡No! ¿Qué? ¡Eli, cúbrete! Yo me encargo. ¿Cómo que yo me encargo? ¡Qué pedo! ¡Lo tengo! ¡Quédate conmigo! ¡Eli, aléjate de eso! Ok. No, eso qué es esto, boludo. Cará, yo sé que tengo que pegarle a lo blanco. Por mi experiencia en estos juegos, sé que tengo que pegarle a lo blanco. ¿Ok? Así que voy a comanerme el rifle. A eso lo tengo que pegar. Con eso se muere. ¡Ay, mierda! Bien, uno menos, uno menos. Falta uno de la cabeza. ¡Ay, pero así va a ser! Bien, otro menos. Falta uno solo, pero está del lado de atrás. Lo necesito tener de espaldas. ¡Mierda! Lo necesito tener de espaldas. ¡No! Ok, para mí voy a usar la escopeta, la pistola. ¡No! Es que se me da la vuelta, no puedo, che. ¡Ah, es complicado, boludo! ¡Oh! ¡Me cagé todo! Es que me sigue a mí, esa es la mierda. ¡Ah! ¡Ese fue tiro! ¡Me recagaron! ¡Ese tiro fue perfecto! ¡Ah, dale! ¡Oh, shit! Ok, ahora cuando tira esa mierda... ¡Córrense! Voy a estar media hora con este pelotudo. Es que me falta uno. ¡Dejá de mirarme a mí, pelotudo de mierda! ¡Miralo a ellos! ¡Es que me sigue a mí nomás, boludo! ¡Ay, yo no puedo! ¡Ah! ¡Es que... ¡Ah! Ahora, cuando tira esa mierda... ¡Tírala, tírala de esa mierda! ¡Dale, que tiras vos siempre! ¡Ay, Dios! Si no tuviera un joystick... Ya lo hubiera matado, boludo. ¿Cómo me la complica tener un joystick, boludo? ¡Moriste, puto! ¡Dios! Todas las balas, tenés, tarado. ¡Tíralos! ¿Qué le pasaba al grandote? Está infectado desde hace... ¡Dios, qué complicado que era pegarle a ese! ¡Gordinflón! ¡De acuerdo! El de la espalda era imposible, chad. Pero podemos irnos de aquí, por favor. Lo terminé matando por vida, ¿no? Por pegarle a la última espora, boludo. Vamos, gente. ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡No! El juego no... El juego no está en PC. O sea, está en Play. ¡Bien, vamos, vamos! Y eso me caga, que yo, literalmente, con el analógico me caigo. ¡Ay, dale, boludo! Pero déjame subir, entonces. ¡Entendido! ¡Salié ahí! ¡Pelotudo! ¡Puta! ¡Pum! ¡A casa, pelotuito! ¿Me podían subir antes, no? ¿Por qué siempre yo tengo que cagar a piña a todos? ¡Bien, los tienes! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Súbeme! ¡Súbeme! Me podían haber subido antes. No llegaban a tiempo. ¡Listo! Me re cagaron. ¡Che, pará! Decime que no quedaron balas ahí abajo. ¿Hola? ¿Hola? Vamos. ¡Puto! ¡Puto vos! ¡No! ¿Y eso? ¡No! 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 A las malas nos cagamos a piña. O sea, pará. ¿Esto no me va a dar balas? No, no. ¿Dónde se fueron los pelotudos? ¡Avanza! ¡Estoy detrás de ti! ¡Rápido, Joe! ¡Cagar a palos a todos! ¡Odines! ¡Voy, chicos! ¡Entren en la casa ahora! ¡Va, va, 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 va! Bueno, eso salió bien. Bien. Eh, iré a revisar este lado de la casa. ¿Bill? Alguien tuvo la misma idea. Robaron mis cosas. Entonces, ¿cuál es el maldito plan B? Deberías estar agradecido de seguir vivo. Ese fue el plan A, B, C y hasta la maldita Z. Es más, dile a Tess que puede tomar este trabajo. ¡No te vas a Tess en esto! ¡Esto no tiene nada que ver con...! ¡Oh, Dios! No. ¿Conoces a este tipo? Frank. ¿Quién rayos es Frank? Era mi socio. Es el único idiota que podría usar una camiseta de esas. Lo mordieron. Aquí. Y... Asumo que no quería convertirse, así que... Sí, supongo que no. Al diablo con él. ¿Qué? Ah, sabía que era Eli. Miren lo que encontré. Tiene energía. Es mi batería. ¿What? Ese maldito imbécil. Sal de ahí. Sal de ahí. Bueno, Dios. Sal de ahí, chiquita, chiquita. Sal de ahí. ¿Cómo era la canción? Chivita era. No, chiquita. La batería está agotada, pero... Las celdas están activas. ¿Significa? Que lo empujamos, lo ponemos en marcha y el alternador recargará la batería. ¿Eso supones? Mira, querías un plan B. Esta es la mejor alternativa. ¿Qué piensas? En que tú conduces y nosotros empujamos. En que te voy a dar un arma... Que te voy a dar un arma para dejar de hacer todo yo en eso pienso. Más cosas mías. Me está encontrando cosas de él. ¡No! Entonces, ¿qué? ¿Ibas a robarme mis cosas y escaparte? ¿Es así, Frank? ¿Cómo? Tal vez te convenga revisar la casa. Seguro hay más provisiones. Es buena idea. Bien, hagámoslo. No, para. No, no, no. ¡No hay más provisiones! ¡No! Ahora. Ahora, dale. No, 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 no. Yo primero voy a las provisiones de la casa que me dijo Bill. Perdé, cuidado. Corre. Bill, no funciona. ¡Eli, vamos a intentarlo de nuevo! ¡No te distraigas! Ahora, ahora. No, cerra en el orto. Ok, voy a fabricar uno de estos. Voy a fabricar una molotov. Voy a fabricar esto. Y voy a fabricar esto. No puedo. Ok. ¡No! Van a matar a la pelotuda y me van a cagar a mí. Por pelotuda. ¡Ah! Porque siempre viene cuando yo voy a lutear, carajo. ¡Ay, no, no! Me va a cagar. Me va a cagar. Me va a cagar. Me va a cagar. ¡Me va a cagar! ¡Me va a cagar! ¡Hijo de perra! Me va a agarrar el chasqueador chupaculo. Corre, 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 corre. Ahora vienen los idiotas. ¡Del otro lado! Cerra el orto. No, está ahí tan tilteado que pego escopetazos al aire. ¡Ah! No, se voy a ayudar a él primero. ¡Hijo de perra! ¡Casa idiota de mierda! ¡Ah! Lo dijo. Lo dijo. Me voy a la casa de vuelta. Tengo que lutear. No, mejor no, porque ahora me la van a cagar. Voy a perder por ir a lutear de vuelta a la casa, pero seguro... ¡Me lo tiras más rápido! Seguro me olvidé algo. Mira, si llegamos a la colina, la llevamos justo hasta el borde. ¿No viene nadie? No. Godínez. Estamos safe, ¿ok? Uy, estamos pisando un somio encima con la camioneta. ¡No! ¡No! Pero es que no... ¡No, no, 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 no! Eso no. Justo ese no. ¡Sale! ¡Pelocidita! A ver. Ok, Godínez. Pero pará. Manca un toque. Me tendrían que dar balas o algo. Vamos. Esto tendría que arrancar, ¿o no? Eli tendría que estar acelerando para arrancar. Chat. Cuando literalmente... ¡No! ¡No! Otro chateador, no. Ese que lo maté, Bill. ¡Yo! ¡Hijo de perra! ¡Ay, Godínez! ¡Hijo de perra! Debemos parar. Llevémosla a la montaña. ¡Oh! Yo no puedo más. Me voy a... Me va a agarrar algo, chat. El hijo de perra va a ser la frase del año. Dale, ¿eh? Ella arranca, sale conduciendo ella y nos subimos atrás. Bien, Eli. Enciéndelo. ¡Ay, va a chocar! ¿Escuchas ese sonido, Bill? Sí. O sea que los infectados también lo tienen. Entremos al camión. ¡Jop! ¡God! ¡Ve! ¡Mata la velocidad! ¡Dale, dale! ¡Metele, metele! ¡Metele! ¡Metele, gasol! ¡Metele, metele! ¡Jodine! ¡Ey, acelera! Literal. ¡Es suficiente! ¡Basta! Manténla en marcha, ¿sí? No le quieren dar un arma, un bate o nada. No le quieren dar arma y sabe manejar una camioneta, boludo. Se las arregló sola ahí. Ustedes no lo lograrán. Ten. ¿Qué es? Te asombraría la cantidad de autos que aún tienen gasolina. Gracias. Mira, Bill, respecto a tu amigo allí, eso es algo difícil. Y yo... ¿A mano? Estamos a mano. Entonces, lárguense de mi ciudad. Ok. Ven. 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 Literalmente me... Me... Me enverrazó. Revolví hasta el piro matando a Zona. ¡Oh, cielos! ¿Qué pasó con la siesta? Bien. Sé que no lo parece, pero no es una mala lectura. Solo hay un problema. Justo aquí. Continuará. ¿Qué es eso? Odio este tipo de finales. ¿De dónde sacaste eso? Ah. ¿En lo de Bill? Digo, todo esto estaba tirado por ahí. ¿Qué más encontraste? Bueno. Ten. ¿Esto te pone nostálgico? ¿Qué es eso? De hecho, es de una época anterior a la mía. De todos modos, es un éxito. ¡Wow! Bien. Es mejor que nada. Es el año del pedo, eso. Oh. Estoy segura de que tu amigo extrañará esto esta noche. Ajá. Poco para leer, pero tiene unas fotos interesantes. Bueno, Eli, eso no es para niños. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Cómo rayos podría siquiera caminar con esa cosa? Deshazte de eso. No. No. Quiero ver a qué se debe tanto escándalo. Oh. ¿Por qué están todas pegadas? Oh. Solo bromeo contigo. Adiós, amigo. ¡No! ¡Yo la quería! ¡No! Ahora me quedé con la intriga. ¿Sabes qué? Esto no está tan mal. ¿Por qué no intentas dormir un poco? No estoy cansada. Ay, es verdad que es septiembre, boludo. Cagué. Bueno, lo dejamos para noviembre. O sea, todo octubre. Bien, perfecto. ¿Ahora qué? ¿Y ahora? Al diablo. Uf, no hay chance. A mí igual me daría hasta miedo ir con el auto porque literalmente yo no sé en qué momento se puede terminar la carretera, estar todo trabado por autos y como que me sentiría encerrado. Tranquilo. Por favor, ayuda. Oh, por Dios. No. ¿Iremos a ayudarlo? No. Ponte el cinturón, Eli. ¿Qué pasa con este tipo? Ni siquiera está herido. ¡Oh! No. No. Oh, Dios. Uy, salió mal. Salieron una banda de... ...de bandidos. Estoy bien. Estoy bien. Sal de ahí, rápido. Ven aquí. ¡Mierda! ¡Déjame ir, cobarde! ¡Yo! No, tienen los ojos re rojos, están infectados, ¿eh? Oh, no, no. ¡No! ¡Hijo de perra! ¡Bien! ¡A casa, por pelotudos! ¡Malditos! ¿Qué les pasa a estos tipos? Recupera el aliento. ¡Nos vamos! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Mantente abajo! ¿Qué, le toca hacer yo encima? ¡A casa, por pelotudo! ¡Ah, ya, ese casi! ¡A casa, por pelotudo! ¿Quién más quiere plomo? A ver, ¿quién más quiere por honga lenosa? A este lo mato con piñas. ¡Estás muerto, idiota! ¡Ah, sí! ¿Vos estás seguro de lo que estás diciendo? ¡No! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¿De dónde? ¡Ah, de ahí! ¡Oh, pará, pará! Este... Este con piña de vuelta también. ¡Uy, lo que... ¡Lo que pego! ¡Oh! ¡Hijo de perra! ¡A casa, vos! ¡Sentate! ¡Vos también! ¡Ah! ¡Se me está moviendo! ¡Pero no el pene! ¡Oh! ¡Oh! Yo no sé cuándo le apunto a la cabeza y no va la bala a la cabeza, pero... Pero bueno, es lo que tiene. Tucson, Tucson, Tucson. Listo. Eh, ¿me pueden dejar balas? Imagino, ahora no. Porque gasté una banda de balas en matar un tiro a la cabeza a cada uno. Bien. Creo que es el último de ellos. ¿Estás bien? Sí, eso creo. Ok, God. Bien. Me aniquilé a todos. ¿A dónde vamos? Eli, ¿dónde estás? Eli, Eli. Eh... ¿Dónde está Eli? ¿Chat? ¿Dónde se metió Eli? Ok, ¿tenemos que inventar una forma de salir o qué onda? Tengo que ir con Eli. Ah, ok, acá. Bien. No la encontraba, boludo. ¡Vale, pa! Bien, ve. Ve si puedes lograr abrirla con algo. Hay algunas cosas desagradables aquí. ¡Eli! La fuerza que ya está haciendo. ¡Bien, vamos! Dale, Pai. Solta eso. Bien, lo tengo, lo tengo, lo tengo. God. Me sirve que lo haya bajado despacito, eh. Para no hacer ruido. ¡Uy! Pinza, bien. Me sirve una banda. ¿Y esto? Es una bomba. Bomba de humo. El azúcar oxidada genera una pantalla de humo como que te oculta a tus enemigos. Estallan con una sacudida y aturden al enemigo que atrapa en el radio de explosión. Los enemigos no pueden ver a través del humo y no dispararán a un objetivo que no puedan ver. Usa esto para escapar cuando estás abrumado o entrar deprisa mientras los enemigos... Ok, perfecto. Excelente. A ver, si me dan también balas. Malditos cazadores. Ves, podríamos haber sido nosotros. Mal. ¿Cómo lo sabes? ¿Sabes qué? Todavía lo han voltado. Estuve en ambos bandos. Oh. ¿Entonces, eh... ¿Mataste a mucha gente inocente? Tomaré un submissio. Tómalo como quieras. Uh, explosivos me sirven de una locura. Ah, me olvidé que haciéndolo así. Le ha dado la vuelta rápido, boludo. Me recolgué con eso. ¡Oh! Flechas, sí, señor. Qué lindo que se encuentra flechas. Y mesa de trabajo para mejorar el arco. Qué bien, qué bien. Pero, pará, igual también puedo agarrar esto para tener lo del arma. Ay, cuesta un par lo del arco, boludo. Alcance. Velocidad... De desenvaine. Te permite sacar el arma más rápido. Me chupé un huevo eso. Y el alcance del arma puede estar bien. Para disparar mucho mejor y todo eso. Pero es que yo pensé que se iba a poder, no sé, ser más preciso el tiro. Mejorar alguna cosa así. Ya, yo creo que voy a mejorar esto. Fundas para armas para tener lo del espacio y todo eso. Ah, y voy a mejorar uno de alcance al arco. Godínez. Acá, ¿no? Bien. Mejoramos todo. Estamos todo chill. Estamos todo piola, todo picado. No sabe cómo es. Ok. No creo que estos tipos estuvieran infectados. ¿Vos decís? Sigamos avanzando. No estaban infectados, pero eran medios rebeldes. Allí está el puente. Es nuestra salida. Ok. Ey, Ellie. Tranquila. Espérame. ¿Qué? Estoy aquí. ¿Qué tal si me dejas ir primero? Y no hables en voz alta. Bien. Mal, porque si se ponen a pensar, lo único que nos queda es Ellie ahora. O sea, por ahí hay más de estos tipos. ¿Qué es esto? Pastillitas. Tuercas. ¿Me sirve? Estoy silbando. Oh, bien. Hay algo más con lo que puedes volverme loco. Ay, yo no te lo puedo creer. Ay, no, boludo. Literal. Yo no te lo puedo creer. Yo no te lo puedo creer. Es el verdadero y único. Nah. Increíble. Encima, después de todo, dice... Ellie. Encontré una de las historietas que leíste. La leeré más tarde. A ver. ¿Y hay pitos? Es que después de silbar, dice... Esto es increíble. Y sigue silbando. Y estaba re dura. Es que anda por acá. Tenía que haber algo así rico de loot. Codeas, balitas de pistola. No lo sé. Viste, para mí seguía viendo. Ellie, agáchate. Ellie, escóndete. Ay, no. No. Tenías varios blancos y no le diste a ninguno. Estoy a punto de darte a ti. Vaya. Sí que te ofendiste. Si quieres que te enseñe, estoy más que dispuesto a ayudarte. Sí, lo que digas. Ay, tengo que matarlos. ¿Dónde diablos están? Deberían estar aquí. Están de turno en la autopista. No me sorprendería que hayan atrapado a otro grupo de turistas. Ese lugar es una mina de oro, malditos suertudos. Fíjate si encuentras comida mientras esperamos. No hay nada aquí. Sigamos avanzando. Eso, avancen, avancen. Tengo que hacerlo con sigilo, chat. No quiero gastar balas, no quiero gastar nada. ¿Deberían matarlos? Ya fue, que se pudra todo. ¡Uy! ¿Pero qué es? ¿Qué aim que tengo ahora? De repente. De repente soy buenísimo. Ah, este lo mato a piña. ¡Palo contra palo! ¡Mi palo es mejor! Oh, cielos. Godines. Y te robo el palo y me lo cambio por el mío. Godines, amigo. Lo que pego, ¿no? Sí, ¿a dónde había que ir ahora? Eli. ¿Dónde vamos? ¿Espera acá? ¿Y subimos acá? God. Pará, tienen que haber más por ahí porque si hay tres más. Y es literalmente lo que había dicho hace dos minutos. Dije, para mí seguro hay más de esos tipos. Llegaremos allí. Dije, pueden haber más de esos tipos. Y literalmente nos encontramos tres más. Literal. ¿Y esto? Me encanta porque tiene una puerta acá. ¡Opa! Me encantan las torrequitas. ¡Uy, amigo! ¿Esta misma rija de acá? Estaban en una serie. Cuidado. No había nadie con tanta energía. Tardamos unos minutos en iniquilar a los demás. Y cinco malditas horas en atraparla a ella. Dios. A veces tienes que ganarte el pan. Sí, supongo. Estábamos a punto de rendirnos cuando comenzó el desparano. Estúpida. Podría haber escapado. Maldé a dos tipos a mantenerla ocupada. Tomé mi rifle. Alimé su cabeza con la mira. ¡Pam! ¿Eso fue todo? Cielos. Deberías haberla dejado viva. Son tres. ¿Hacerla una de nosotros? No, ni modo. Esa chica nos hubiera matado mientras dormíamos. Son tres y tengo dos balas. Yo creo que puedo matar a ese en sigilo. ¿Puedo matar a ese en sigilo? Si no, se da vuelta. Yo no me creo como no viva Ellie, boludo. No te des vuelta, ¿eh? Chiquito hermoso. Vení para acá. Ven. Tengo que ir a por el pelado. El pelado. Ahí está el pelado. No, el pelado está pegando a la vuelta. Ok, rápido. Peladox. 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 Duerma, duerma. Duerma. Me falta uno para dormir. Yujuuu. Oye, amigo. Podemos encontrar... No, no podemos encontrar nada. Duerma, duerma. Duerma, mi cielo. Bueno, bien. Ya estamos, ¿no? Yorax. Creo que ya no hay nada más que preocuparse. Acá hay loot. Apa. Ok, un laderillo. No lo sé ahora que tenemos suficiente gente para vigilar todas las salidas. Dice que podemos ampliar el perímetro. ¿Y qué gana? ¡Oh, cielo! Soy Godeto. Tiro la botella por ahí. Para desviar un poco la tensión. Ahí hay uno. Ok. ¿Y el otro? Porque vi uno que dijo voy a ir por acá. Ok, hay otros dos ahí. ¡Vamos! ¡Dispérsete! ¡Oh, maldición, amigo! ¡Dispérsete! No, la van a ver a Ellie. ¡Despérsete! Tranquilo. ¡Suéltalo, idiota! ¡Oh! ¡Ey, pará! ¡Si lo maté a este! ¿Qué son? Bien. ¡God! ¡Soy God! ¿No sé de acaso Hitman de repente? ¿Aquí se comió el tiro en la cabeza? ¡Epo, epo, epo! ¿Quién es este? ¿Por qué hay otro vivo? A este lo voy a cagar a batazos. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No, lo ganó! ¡No! ¡No! ¡Es como que el ladrillo! ¡No! ¡Eh, pará! ¿Y el bate que tenía yo? ¿Qué pasa? ¡Te haré arder! ¡Sacámoslo! ¡Dios santo! ¡Moríte! Ok, moríte, moríte, moríte. Ok, pará, me tengo que curar, chat. ¿Un segundo? Porque ya hice bastante masacre, pero me tengo que curar también. ¡Si no, me voy a cagar muriendo por un pelotudo solo! ¡Uy, viene otro! ¡Bien! ¡No! Este pelotudo. ¡Se cagará a palo vos con tus granadas de mierda! ¡Listo! ¡Hasta acá llegaste, pa! Y me da una molotov. ¡God! Encima era enorme el lugar como para esconderte, como para todo, y no lo necesité. ¡God! Ok. Tiene pinta de que apenas suba acá voy a tener que matar a uno. ¿Dónde está ese? Ok, hay uno ahí. Y hay otro ahí. Ok, tendría que matar a este primero. ¡Godínez! Modo cucaracha. Modo araña. ¡Mierda, mierda! No, fue a avisar a otros, ¿no? Para, pero lo vio muerto, pero no me vio a mí. Ok. ¿Vienen más, en serio? ¿Cuántos son? Son dos. Ok, eh. ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡A dormir! Literalmente. ¿Se me va a dejar balas o algo? Nadie me deja balas, chat. ¡Yujuu! ¡Increíble! No me veía. ¡Era un tarado! Eso estuvo muy cerca. Ok. Hasta el borde del universo y de vuelta. Resiste y sobrevive. ¡Era un idiota! Le pasaba por al lado, atrás del sillón. El cómic que estoy leyendo. Eso dice el héroe después de una gran batalla. Nah. Lo que pasa es que soy God por eso. Me inspira confianza a la ventana. No sé por qué. Como que acá voy a encontrar luto o algo. No, un culo encontré. Vení, no es por acá. Me hicieron meterme al pedo. Por acá, por acá, por acá. ¡Luzor! Piola. Bueno, bien. Yo como que recorro todo para ver si hay loot y todo eso. Porque me copa, pero... Y la verdad, medio sí. Espero que no hayan más de los tipos esos. Veamos hacia dónde nos lleva. Porque ya maté como 30. No. Cuidado al bajar. Ok. Estos BFC siempre tienen algo. Uy. Pastillas. Bien. ¿Otro más? Amigos, son una banda acá. Son un terrible ejército. ¿Me dejó una tabla ahí para subir o qué onda? Bien. Creo que nos vieron. Dijo. Allí está nuestro puente. Estamos más cerca. Ya. ¿Soy yo? ¿Soy yo o se equivocó? Dijo, creo que nos vieron. El subtítulo decía, creo que no nos vieron. Pero él dijo, creo que nos vieron. ¿No? Se equivocó el doblaje. No puedo hacer ese salto. Si me subes allí, puedo mover esa tabla. ¿Qué olor a mierda, amigo? Me llegó el olor hasta acá. Qué asco. Yo no me tiraría ni en pedo, boludo. O sea, creo que ahí habrá algo lindo. Porque estaba como escondido este lugar. Nah, pero todo me odio las botellas. Ponganme balas. Ballesta. Ok. O sea, me sirven las telas y todo lo que quiera, pero... Me servirían más balas, boludo. Porque ya me pasé todo en sigilo por las pocas balas que tengo. Igual allá hay un pasadizo, amigo. Me dan ganas de ir. Porque tipo, para acá... Tiene pinta de que me voy directamente. ¿Ves? Por acá tengo que conseguir una tabla. Que probablemente sea esta. Y si no, tengo que conseguir otra. O acá tiene que haber una tabla. No. Ok. Ahora que voy a ir para este lado. A ver si hay algo acá. Nota de reservas. Sucederá esta noche. Tomaremos el punto de control del este. He almacenado unas provisiones adicionales a los departamentos fastuosos. Las marqué con una X roja. It's marked with a red X. Ok. Tenemos que buscar una X marcada porque ahí van a haber suministros, ¿no? Yo sé que claramente el juego me lo pasaría más rápido si voy directamente al grano. Bueno, pero a mí me gusta recorrer por si me pierdo alguna cosa o algo en sí. Como que me gusta intentar recorrer el juego al completo. Obviamente eso hace que tarde más. Y después mi editor pobre tiene que editar el triple, pero... Hey, hay una de esas cosas tipo balsa flotante, otra vez. ¿Podemos usarla? Esa... Igual ni ganas de nadar hasta ahí. Ok, voy. Qué asco. Bueno, vamos a pensar que es gelatina. No. Qué demonios. Uy, what the fuck. Ok, tenemos que hacer lo mismo. Básicamente, Elite tiene que subir ahí, agarrar la tabla y ponerla para que yo pueda subir por el lado del container este. ¿Qué fue todo eso? Sube. Iremos más rápido por el lote. Dale, pay. ¿Por qué siempre se sube saltando? Subí de a poquito. Y dale ahí, ya subís. Me ahogaba. Coloca la tabla como lo hicieron ellos. Exacto, y yo subo por acá. Igual a mí ni me gustaría meterme al agua y empapar todas las flechas. Ni en pedo. Sí, ya sé la manera de subir. La sé hace 10 horas. Fue lo primero que me enteré. Perdé cuidado. ¿Pero por qué pasa para el otro lado? Si tenemos que ir para allá. Estos pelotudas. Vamos. ¿Crees que sus cazadores se han ido? Estamos por averiguarlo. Despejado, Eli. Vamos, baja. No creo que te han despejado, eh. Oh, me hospedaré por una noche y me gustaría la mejor habitación, por favor. ¿Qué demonios haces? Sí, puede subir mi equipaje. Nah, es increíble. Ah, yo no te lo puedo creer. Yo buscando una tabla por toda la habitación y literalmente lo único que tenía que hacer era agarrar la escalera y moverla, boludo. Yo no te la puedo creer. Yo pensé que era una escalera que estaba pegada. Que no se podía sacar de ahí, que estaba pegada a la pared. Me recagaron. Oh, mierda. Abajo. Espera. ¿Cuánto es eso ahora? Cinco esta semana. Pero hoy no me estoy quejando. ¡Sacáelo! Se fue el sigilo al carajo. Oh, ¿cómo que por detrás? Pío la Ellie. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No, no! ¡Salí, puto! ¡Oh, me mata, me mata, chat! ¡No, me quedé sin balas! ¡No, amigo! ¡Me quedé sin balas! Ok, voy a ir directamente para acá. ¡Venga, abajo! Voy a ir mejor por acá. Vamos a volver al sigilo, chat. ¿Dónde están los otros pelotudos? ¿Puedo ir por acá? Puedo ir por acá. God, ¿pero hasta cuánto? ¿Qué demonios? ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios? ¡Demonios! Duerme, chiquito. Duerme, preciosa. Estuvo cerca. Bien, bien. Tengo alto caño, tengo. Que no salga uno de esa puerta, por el amor de Cristo. ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios? Hostia de puta, me cago en la puta, joder. Ay, hola, chiquito hermoso. Vení, vení, camina. Está arreglado. Era el demente del sigilo, era. Ey, no puedo. Acá está. Diablo. Ok, bien. Salió bien, creo, dentro de todo. Y tengo otro tubo acá para cambiar. Creo que ahora sí ya deberían estar todos, chat. Creo que yo no diría que haga más nadie porque maniquilé a todos. Ok, ¿habrá otro o no habrá otro? No sé, pero me maté a todos, chiquito hermoso. ¡Volteate! ¿Cómo que volteate? ¿No viene otro? No, no viene más. ¡Dale, pa! ¡Tili, micha! Bien. Veamos hacia dónde lleva esto. Me daría miedo estar acá, boludo, en un ascensor. Por si acaso. Eso parece un camino. ¿Y cómo llegamos ahí? ¿Por acá? Haciéndole piecito a Eli. No. Va a estar algo apretado, pero vamos. ¿Vol? Bien. Ay, alta caída. Nada, acá tengo que subir a Eli. O algo. Dale, mándale cuete. Cada vez que se estire alguien al ascensor parece que están tirando un petardo, boludo. Dale, eh. Ay. Por eso me daría miedo. Estoy bien. No. ¿Estás bien? No. Me diste un susto de muerte. ¿Y ahora? ¡Vallaré la forma de subir! No. Creo que subir, ¿en serio? Nah, me da cruzar zombie, seguro. ¿Hacia dónde? Digo, infectados. Eso podría ser. Ok. Ay, alto cagallo. Amigo, lo único que quiero es irme de este lugar. Tipo, no me voy a poner a revisar si hay loot ni nada. Yo solamente voy a irme. Me agarró una fobia de morir ahogado. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ok, te voy a ir por otro lado. Ok. Que locura. Esa es por ahí, rey. Esa es la actitud. God. ¿Esos son esporas? Se tiene que poner la máscara. Oh, maldición, esporas. Bien. Bien, 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 bien. Oh, pero si hay esporas, puede haber un infectado. Oh, mierda. Oh, mierda. Eh. Re carajo. Ah. Ratas con agua. Vamos. No. Necesita la tarjeta llave. No. ¿Y tú qué tiras acá? Eh. ¿Qué tarjeta llave, amigo? ¿Dónde suena eso? ¿Alto miedo? ¿Qué es eso? ¿Es eso un zombie o es un...? Amigo, ¿es eso un zombie o un chasqueador, boludo? Porque hace un ruido como de... No, amigo, ¿qué es eso? Es como un chasqueador combinado con un zombie. ¿Ves? Es un chasqueador zombie. ¿No? Es re... Es distinto a los otros. ¿Y de dónde concha saco yo una tarjeta? Encima el lugar está lleno. ¿Qué es eso? ¡Qué es eso, qué es eso! Me pega una piña y se va corriendo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Estos me verán con la luz, chat? ¿Qué le pasa? ¿Cómo que me...? Uy, lo bueno es que no me matan de una. Y se muere de un flechazo. Ok, pero no me devolvió la flecha. Amigo, what the fuck? Amigo, what the fuck? ¿Ves? Son como zombies combinados con las esporas. Es re raro esto. ¡Uy, mi flecha! God. Para, me voy a curar. Ay, boludo, what the fuck. Estoy cagando todo. ¿Dónde de concha está la tarjeta? Debe estar ahí arriba. O acá. ¿Y esto? ¡No! Lo hice mal. Aquí, pará, pará. ¿Tuxon? ¿Tuxon? No, esto va a traer más. No. No hay chance. ¡Ah, me cagué tú! ¡No! ¡Conda, hay uno grande! ¡No! No, ese no. Ese no, ese no, chat. ¡Ah, boludo! Pero a venir antes. Así se te puedo pegar, mamahuevo. ¡Au! No, que hace mierda. Pará, primero voy a jugar una sin encender eso. Si vienen igual, cagué. Tengo que intentar. A ver si puedo matar zombies y todo eso antes de que... De que venga el grandote. El grandote sí que viene cuando prendo eso. Entonces mi idea yo creo que es buscar la tarjeta sin encender eso. A no ser que en algún punto venga igual el grandulón. El grandulón. Que le voy a probar tirar una mina. Quizás lo mato más rápido y todo. La tarjeta, God. Ah, tarjeta de Grand Hotel Access. Bien, perfecto. No sé si voy a encender el... Ah, chat. Yo creo que si no enciendo el motor, no me va a dejar después usar la tarjeta porque no va a haber corriente o algo así. Eso no me inspira confianza. Ok, vamos a encender el motor y vamos a nos alpingo. Ok, ¿están listos para correr? Yo estoy listo. ¡Corre! No, 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 no. Es que encima anda a acordarte. No, 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 me agarra. Salí, pelotudo, estúpido. ¡Sale, idiota! ¡Sale, idiota! ¿Qué vino por abajo el chupaculo? ¿Qué vino por abajo ahora el lameconchas? ¡No! ¡Otra vez no! Salí. ¿Por dónde era? No, no se puede subir acá. ¡Ay, era por acá! ¡No! ¡Salí, puto, hijo de puta! ¡No! ¡Ay, tengo que pegar la vuelta! Decime que no venís por acá. ¡Dejame, pues! ¡No, no, hijo de puta! ¡No! ¡Vájame, chupachichi! ¡Usa lo, usalo, 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 usalo. ¡La tarjeta, pelotudo, estúpido! ¡La tarjeta, idiota! ¡Amigo! ¡No, qué limita! ¡Abre la puerta, puta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, decime que no puedo enterar acá! ¡Oh, mío! Yo no, no puedo, no puedo, no puedo. Me estresa, boludo. Es que encima lo que más molesto son, son los pelotudos. No el grande. ¿Por qué se lo esquivo fácil? Pero son los otros pelotudos que me toquean. Esos son los complicados. Acá ya debería estar Eli, por favor. Decímelo. Y ahorrar. Ok. ¿Hubo más de esos? ¿What? ¿Te mordieron? No hoy. ¿Y a ti? No hoy. Bien. Despérsense. Y asegúrense de que no se nos escapó ninguno más. Ok. Vamos a tirar. Decime que no miras para atrás, por favor. Silencio, 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 silencio. Duerme. Ok, bien. Prefiero matar humanos y no... Bichos. ¿Dónde estás, maldito? Estoy atrás tuyo, pelotudo idiota. ¡No, la olla! A casa, con ladrillo y todo. Godínez. No lo había visto porque estaba atrás... Oh. Dale. Manoteala, perro. Gol, viene ahí Viene ahí, ¿ves? Que sabe usar armas Reventé a ese tipo de un tiro ¿Y si? Sí, claro que lo hiciste Me siento mal ¿Por qué no te quedaste como te dije? ¿Estás contento de que no lo hice, no? Estoy contento de que no me haya volado En la cabeza una maldita niña ¿Sabes qué? No ¿Qué tal un A.E.L.E.? Sé que no fue fácil, pero era él o yo Gracias por salvarme ¿Tienes algo como eso para mí, Joe? Hay que ponerse en marcha Guíame Literal, era esa la que te le tenía que decir, ¿eh? Era esa Ok, vamos por acá ahora Tuki Ahora sí ¿Nadie más me va a patear? No Bien Nadie me patea ¡Oh! Me cae todo Bueno, igual la casi se puede bajar Tenemos que salir Encontrar ese puente Solo vine a donde ir Odio esta basura Eh, ¿pero no puedes tirar si yo la agarro? Digo Es que en realidad Eli me podría ayudar Tipo, le doy en arma y me ayuda Y es uno todo solo Esa puerta parece una salida Hey, ¿ves la manera de subir allí? No Yo tampoco Quizá podamos pasar con esto ¿Lo pesado que debe ser eso? Hey, ¿qué tal una mano? ¿Seguro que quieres que te ayude con eso? Eli Empuja ahora ¿A dónde lo dejamos? Ah, ahí arriba Ok Empuja con fuerza Listo, ¿qué tal? Vamos Bueno Bancame que pegue una miradita para el luteo y voy Acá se grabó a Dani y Eva de Paulo Londra A mí no me jodés A mí no me jodés Lo peor es que es igual Lo peor es que es igual Literalmente ahí tuvieron sus pecados Uy, en Ox Uy, otra vez salimos Tengo ganas de que salga de noche en el juego, boludo Muchas ganas Opa, otra más Oh, mierda Ven, mantente abajo Escucha Me meteré ahí abajo y despejaré el camino ¿Qué de mí? Quédate aquí Esto es tan estúpido Tendríamos más de una oportunidad si me dejaras ayudar Lo hago, niña Parece que sabes manejarte con una pistola ¿Crees que puedes manejar esto? ¡Gol! Bueno Como que he disparado un rifle antes Pero lo hice con ratas ¿Ratas? Bueno, más difícil Con balines Bueno, es el mismo concepto básico Levántalo Bien Ahora te convendrá inclinarte contra esa culata Porque te sacudirá mucho más que un rifle de balines Bien Literal, le va a sacar el hombro Sujétalo justo ahí Solo tira Eso es En cuanto dispares Vas a querer una segunda vuelta rápido Escúchame Si me meto en problemas ahí Haz que cada disparo cuente ¿De acuerdo? Entendido Me sirve Muy bien Me sirve que le esté dando confianza a Ellie Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve Y para que quede claro lo que ocurrió antes Era él o yo, no había opción ¡Bien! Se está retractando De nada El idiota debería haberlo sabido Si vas a robar Asegúrate de que podrás salirte con la tuya ¿Cierto? Yo hubiera... ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos! ¿De qué diablos está hablando? Respira ¿Eh? ¿Escuchas eso? Sí Buen trabajo, Ellie Uy, Ellie lo está matando también God Uy, voy a tapar No, no pude agarrarlo Para, 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 para Cuidado Cuidado acá porque se terminó el sigilo El sigilo se fue a la mierda Un segundo que me curo Un segundo que me curo Que el sigilo se fue No, no le puedo pegar Porque está para abajo Ok, God Uy, un tubo Uy Ok, God Ok Hay otro ahí Hay otro ahí Ok, para, me voy para arriba mejor Oh, ahí hay otro Uy, capa Ellie Se la puso Ok, God Ahí hay otro God Es por ahí, rey Oye, para, acá puedo entrar también, ¿no? Ah, piola Así puedo ir para este lado de acá Sin que me caiga, por favor Lo único que te pido Que no te caigas Ok Tienen que haber más acá, ¿no? Ok Eso, como no tengo la habilidad mejorada No puedo Deben estar entrando Tienen que estar por acá Ok, bien Perfecto ¿Qué tienes, imbécil? ¡Vamos! ¡Uh! ¡Jalí! Godínez Tiene que estar subiendo otro en ya Bien hecho, amiga Rápido Esto me tiene que dar ¡Uh! ¡No! ¡No! ¿De dónde estaba el otro? ¡No! Todo de vuelta ¡No! Yo creo que me voy a quedar Por esta zona de acá Y a estos por ahí Voy a intentar matarlos Con sigilo Para no gastar tantas balas Y a la vez, bueno Aprovechar el wood Uy, veo una cabeza Ahí en la ventana ¿Puede ser acaso Que entre uno? Veo una cabeza Ahí, ¿eh? Ok Ojalá se vaya para el otro lado Ah, bueno Listo ¡Bien! Me sirve matar a los del chaleco Y casco con ¡Oh! Rápido, 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 rápido ¿Y encontraste algo? ¡Ey, háblame! ¡Budines! ¡Budines! Rápido Que va a entrar otro por la ventana Va a entrar otro por la ventana Ahora en 0,5 ¡Aaah! ¡Rápido! Va a entrar otro por la ventana Ay, me lo va a ver ese muerto Y va a llamar a todos los compas ¡Mierda! Aquí no pasa nada ¡Cielos! Uy ¡Sigilo contra todo, pa! ¡Vos sabés cómo es! ¡Ay, otro más, boludo! ¡Ay, Dios! Dale, vení, por favor Hago ruido Dale, corre No tengo todo el día No debería quedar nadie más, amigo Me maté a todos ¿Pero está? Bien, baja ¡Bien! A todos Godines No, hasta ni una bala Literal Bueno, sí La del pelado de recién ¿Eso se la va a la Eli también? ¿Qué tal me las arreglaría? ¿Qué tal algo más... Adecuado para tu tamaño? Es solo para emergencias Bien ¡Eh! ¡Mira ahí! Bien Bien, el seguro está puesto ¿Sabes cómo quitarlo? Sí Bien, solo... Debes respetarla Esto no es... Joel, tendré cuidado Bien Perfecto Ok Hala, haz lo tuyo Literalmente ya le hicieron Banda de veces Esto de levantarla Maldita cadena atascada Espera Sí Listo Bien Bien, esa es God Estaba saliendo como... ¿Y si le ayudas a subir? Sí, 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 brother Pero... Pero dale No sube ¿Me estás jodiendo que hay que sacar el carro? Ayúdame a abrir esto ¡Listo! ¡Oh, nada de fuerza hacía! ¿Ve? Es que me parecía que literal se podía hacer eso Porque me estaba figurando el circulito como para atrás Yo más que nada para usar las tuerquitas Que sí que voy a terminar el juego Y después no las voy a usar nada ¡Mierda! ¡Bajo, bajo! ¡Sigue conmigo! ¡No! ¿Qué hacer? Nada ¡No! ¡No! Días complicados, ¿no? ¡Qué diablos, amigo! Maldición Nada de comida Un viejo par de zapatos No tienen nada Vámonos Bien Hay una banda de esos, boludo Y yo ya maté un montón De ese... De ese ejército hay banda No, F Solo vayamos a ese puente Ah, había que ir al puente Es verdad Más vale que haya un ejército en esa camioneta ¿Cómo diablos liquidaron a ese grupo completo? Cerra el orto ¡No! Pará, 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 pará Pelea de tubos Dame tu tubo ahora Sí, pará ¿Tenemos que bajar por acá? Sí Hay que bajar acá Y acá Y al piso Tiene pinta de que este camión está abierto Y hay algo No... Bueno, no sé cuánto de juego me quede No sé si me estoy acercando al final O me falta todavía como un 20% de juego No tengo ni idea Pero bastante Ya siento que avancé Hay un coso de trampa ahí Como las de Bill Ok Van a haber bastantes acá Y hay trampas Sí, ya sé, brother Chad, ¿podré pasar por acá agachado? Sí, si no Si no tocó el hilo No pasa nada, ¿o no? Godínez Sí Lo veo Me parecía Mantente abajo Pero es que como es un juego Por ahí, no sé Me lo hacía comer igual ¿Atraparon al tipo y a sus chicas? ¿Quién queda entonces? Solo el tipo y la niña, ¿verdad? Sí, ellos sí Quienes tuvieran la camioneta Es un maldito detalle No me veía ¿Cuánto tiempo nos quedaremos aquí parados sin hacer nada? No Veamos qué hacen los muchachos en la otra cuadra No Para acá hay dos El problema es que como no tengo la habilidad mejorada esta No puedo verte tan lejos cuántos son y todo eso Pero son una banda, ¿eh? Esto está complicado Si le apunto a ese me va a ver Y para acá en cualquier momento va a venir uno Y un flechazo no lo veo rentable ¡No! ¿Qué haces acá atrás, boludo? ¡No! No, estoy muerto ¡No! ¿Y ese de dónde vino corriendo? Ok, pará, pará Porque me venían de atrás también Voy a entrar a este lugar de acá ¡Ay, Dios! No sé cómo concha la vi ni me pregunten Pero, what the fuck Porque el dispositivo estaba de este lado Ahora que pueden haber uno de esos ¡Uh! Aquel es el que maté Así que piola Y este estaba lejos Por lo visto Y no se enteró Yo creo que matar a estos de acá arriba Era la mejor opción ¡Oh! No, 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 no ¡No sé! ¡No hay nada aquí! ¡Oh! No hagas ruido No hagas ruido No hagas ruido Ahora, ¿había el otro acá abajo? No, no hay más Ok, era solo ese Voy a buscar mi flecha Bien Godínez Ah, ok Ahora vamos a bajar Por ahora no parece haber ninguno acá Ah, no Eli No te lo puedo creer Ya no vio este ¡Boludo! ¿What? ¿Chad? ¿Vieron eso? No me dejó agarrarlo de la espalda Y estaba de espaldas Ok Me faltan los militares Que estaban allá Uy, allá sonó una banda, eh Ok Ah, me voy a tener que cruzar este auto Espero no tener a nadie en la espalda Solo espero Creo que en la espalda no hay nadie, eh Ok Está ese de ahí adelante Que si sigue avanzando Sería bueno Porque lo mataría ahora Si se mete adentro de la casa Mejor Porque el otro también está de espaldas Si, hay que matar a este Ok Ok, este está out Así que God Perfecto Guarda que me vea aquel de allá atrás No, ese me vio, eh Ok Ay, el, 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 el hilo El hilo O por favor, que Eli no se coma el hilo Es lo único que pido ¿Cuántos más quedan? Queda ese de ahí Y creo que es el último, eh Creo que ese de ahí es el último No, no Ahí sí, ahí está Uy, me cagué todo con el tiro, boludo ¡Hijo de perra! ¡Salí! Codines Creo que ya no queda nadie más, eh Uy Oh cielos Resiste y sobrevive Oh, en Aniquilé a todos Ok Ok Esto no tiene nada No Acá Picado, picado Aquí, ven aquí Eli Bien Vamos Eso es Bien Bueno, debería estar cerca lo del puente, eh Ah, mirá Esta era la X, ¿o no? La X que había marcado de los suministros Era esta la X Era en esa puerta, ¿no? Puede ser, eh ¿Se acuerdan de ese mapa que encontramos que decían Lo marqué No, no era un mapa Era una carta que decía Lo marqué con una cruz o algo así Creo que era eso, eh Eh Ya casi llegamos Uh, está cerca Va a ser la típica que vamos a llegar al puente y no va a ver nada, ¿no? Ya vamos a haber ido al pedo Pero terrible Estuve en un lugar como este Cuando estuve en Boston, que usé ¿Hay que entrar acá? No Escuela preparatoria militar Sí Linda manera de decir orfanato Me pregunto qué le sucedió a todos esos niños Este lugar se ha tomado un buen descanso Ya no hay más niños Lo que significa que hay cazadores tratando de matarnos O que están muertos Que igual Cuidado porque puede haber otra trampa ¿Y Ellie qué hizo? ¿Dónde se metió? Vayamos por el callejón ¿Qué hace? Ah, es ese maldito camión Bien, mantén la cabeza abajo Ok, están acá adentro, pero ¿Puedo entrar por acá? Rubén y yo las encontramos Las dividimos mitad y mitad ¿Y aún es comestible? ¿Cuándo vas a cocinar más? ¿Por qué? ¿Por qué crees que eres poco? Sí, me apuesto a que sí Te salvé de ese chasqueador la semana pasada Callate la boca Ah, este no hace falta el arco Ay, casi Ok, igual tienen que haber más, ¿no? ¡Uy, este se parece a Bill! Acabo de matar a Bill Amigo, era igual Oh, viene más No Alguna especie de torreta militar Mantente abajo No, una torreta Sí, pero para porque ahí está el otro, ¿eh? Vení para acá, Ellie Ok Tiene que pasar por acá Entrar adentro Me va a ver la torreta Golines La torreta está del otro lado, así que no me ve Si era este solo gol Y ahora nos encargamos de la torreta Uy, sí, ahí me ve Se va a mover igual, ¿no? Ok Voy a tener que creo que acercarme De alguna manera ¿O qué hacemos con esa torreta? ¿Tengo que tirarle la mina? No, no sirve Ok, y la mina arriba Pero es con pistola No, no puedo hacer nada con pistola ahí, chat De alguna manera tengo que acercarme a la camioneta Y desactivarlo o algo, ¿no? Ah, no, ahí se ve el que está adentro, ¿no? Ok, ok, ok Ahora que voy a cambiar el arma Ok No sé cómo no le pegué al que estaba adentro Por acá, literal En algún momento va a dejar de pegar Oye, what? Chat, ¿por qué no le puedo pegar? What the fuck Literalmente le estoy pegando ¿Tengo que evitarla solamente? Ok Creo que ahí Ok, creo que tiene un lapso de tiempo en el que se frena Ahora Godinez Con esto se la evitamos, ¿no? Ah, no ¿Qué hacía uno acá adentro? Pero encima no lo escuché Pero encima no lo escuché Ok, ok Ok, esto está lleno, está lleno Está todo lleno Yo que lo puedo creer Con esto ya la evitaríamos prácticamente ¿Hay que ir ahí o adentro de ahí? No Pensé que ahí podía entrar Dale, man Pensé que ahí podía entrar y agarrar algo de loot bueno, boludo Corre rápido, corre rápido Acá ya estaríamos safe, creo, de la torreta ¡Opa! A lo que viene siendo casa Un saludo Uy, para, hay otro ahí, boludo ¡No! No, pero lo tengo ahí al lado ¿No hay otro lugar para ir? ¡Oh, la torreta me mata! Dale, pelotudo ¿Dónde está el otro? ¡Vamos, rápido! ¡Corre! ¡No, Eli, dale! ¡Ay, yo te lo puedo creer! Bueno, ahora sí que estaríamos safe, creo No, si viene otra persona ahora Acabé Es que a veces por el loot Me arriesgo un montón, boludo Creo que los perdimos Eso es lo que vos creés Por lo menos la torreta no puede Es que dejabas un segundo coso Y no te podías recuperar Porque te pegaba un tiro a la torreta Y después ya está Te quedabas ahí Re duro Y no podías moverte Y te seguía cagando a tiros Como que una vez que estás Expuesto a la torreta No te liberás ni en pedo Te matas así o así ¿Uh, para abajo? No, por acá Ok, a la otra ventana Ah, iba a venir la torreta esta ¡No! Estamos bien Ah, claro, pero no puede ir No puede subir la mira para arriba Creo tanto God No, este tiene que ser amigo ¿Qué mierda? Este debe ser hermano de Marlene ¿Joy? ¡Alto! ¡Alto! ¡Joy, detente! Mira Debe ser hermano de Marlene o algo Déjalo en paz Ah, no Tranquilo O compañeros o algo Tranquilo Está bien No son los malos Baja el arma Rayos, golpeas fuerte Sí, trataba de matarte Sí, también pensé que eras uno de ellos Y luego te vi Por si no lo notaste, no hay niños en su grupo La ley del más fuerte Me está sangrando No, no, no es nada Soy Henry Este es Sam Creo que oí que tu nombre es Joel Eli ¿Cuántos hay con ustedes? Están muertos Sí, no sabemos eso Éramos un grupo grande Alguien tuvo la brillante idea de entrar a la ciudad para buscar provisiones Esos malditos nos tendieron una emboscada Nos dispararon Solo queremos salir de esta bucilga Podemos ayudarnos Eli Estaremos más seguros en grupo Tiene razón Podríamos ayudarnos Tenemos un escondite cerca de aquí Sería más seguro hablar allí God Bien, llévanos allí Por aquí Clave, pa Por todo el asunto Del arma No te preocupes Probablemente habría hecho lo mismo ¿De dónde eres? Ay, se hacen amigos Yo le buscaba a Lut Re chorro Ya quería robar algo Como si fuera a ver la casa Un momento Todo el mundo quieto Aléjate de las ventanas No Se marcharon Luis Atorreira es de ese concha Ha estado persiguiéndonos desde que llegamos a la maldita Sam, ¿qué estás haciendo? Deshazte de eso Nada ¿Cuál es la regla sobre... Mi mochila está casi vacía La regla ¿Cuál es? Pero no pesa nada Correcto Solo tomamos lo que necesitamos Bueno, pero agarra al robotito Uy, acá va a salir la torreta Cuidado Opa No Son tres Ok, ahí puedo tirar una morotoba Querían revisar el lugar una vez más Asegúrense de que así sea No, era más atrás Ok Se pudrió ¡Santo! ¡Ey! ¿Por qué no? ¡Ey! ¡Ayuda! No, Eli What the fuck ¡Retorcele! ¡Ey! ¿Qué onda ahí? No me deja pegar No sé por qué ahí cuando agarré ese No lo agarró ¿Vieron eso? Es re raro, boludo Porque el rango lo dio Me salió la tecla de agarrarlo Y como que no me... Le chupó un huevo Me quedé sin bala, en serio Ok, bien Me quedé sin bala En el momento más crítico, boludo Literal Vamos a usar esta Le voy a abrir esta puerta Aquí estamos Che, ¿y vos qué edad tenés? Porque por ahí tenemos la misma Igual él no parece tan hecho mierda como yo Bienvenidos a mi oficina ¿Hace cuánto tiempo que están metidos aquí? Unos días Aunque encontramos algo de comida Ten Arándanos Encontramos un montón ¿Quieres? No Ey, amigo, relájate Estamos a salvo ¿Por qué no se han ido? Esperamos una buena oportunidad ¿Y? Ten Mira esto Ah Mira estos hijos de perra Todos los días se reúnen allí abajo Cuidando ese maldito puente Por la noche Hay solo un grupo pequeño Después del atardecer Ese es el momento Cuando se hayan ido Entonces pasaremos Podría funcionar No, funcionará Definitivamente funcionará ¿Qué ocurre? Espera, espera Tengo otro Espera, espera, espera Soy buena Wow ¿Bien lista? ¡Ay! Te lastimó una arándano Hace tiempo que un muchacho no sonríe Mmm Ella no parece molestarle todo esto ¿Hacia dónde se dirigen? Las luciérnagas tienen alguna base hacia el oeste Nos uniremos a ellos Sí ¿Es gracioso? Al parecer hay muchos que les apuestan a las luciérnagas estos días Sí, tal vez hay una razón para ello Entonces, si no sabes dónde están, lo arrastrarás por todo el país hasta encontrarlos ¿Sabes qué? Quita si yo me ocupo de mi hermano y tú te ocupas de tu niña Tranquilo También buscamos a las luciérnagas Estamos aquí En estación de radio militar abandonada Justo fuera de la ciudad Si hay sobrevivientes de nuestro grupo, deberíamos encontrarnos allí mañana Si tú y tu niña quieren venir, saldremos esta noche Supongo que debemos descansar Es verdad Es verdad Uy, si está de noche, qué bonito Dice que es hora de irnos Ahora nos moveremos rápido Así que no importa qué Pégate en mí como pegamento Como pegamento Entendido Bien, bien Bien ¿Están listos? Estoy ready, pa En marcha Bien, mantente cerca, ¿sí? Uuuu Amigo, alta luz Voy a dejar la luz prendida por las dudas de que Uno mejor la apago porque está en modo sigilo Bien Intentemos matarlo silenciosamente Ok El dúo sigiloso nos dicen Me parece gold, ¿sabes? Los tengo Bien, todos aparecen El dúo sigilo Bueno, cuidado Uy, what the fuck Tiene un tremendo rifle Les voy a ir con el arco Los tuyo No, no Vos lo veo Yo no lo veo todavía Ah, en esa luz Vale, no puedo salir por otro lado Que no sea ese Uy, mierda Ok, hay que matar el que Aquí está Allí ¿Dónde? Uy, mal Decime que lo matan ellos No ¿Lo mató? Gold Me sirve Juegan para mí Ay, 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 ay Llegamos de pedo Dale, cuando se corra la luz Corres Ah, que hago Que están viniendo Chasqueadores De ese lugar Nosotros acá estamos safe Pero ¿Qué digo, Dines? Acá espero Habría que matar al de abajo Ahí con arco, eh Si tengo la oportunidad Lo hago No, estoy muerto Ah, pero salí Que no puedo curarme No Me van a tener que ayudar Mientras me curo No Me quería curar Puta Uy, zarpado headshot Le metí a ese, boludo Godines No Salí, 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 salí Ya estaría bueno que me ayude Tiene pinta de que estoy más solo Oh, me toque curar, chat Me toque curar Ayúdenme Mientras me curo, por favor Necesito recargar las balas Necesito matar a ese de ahí God ¿Ya están? God Bien ahí, papu Bien ahí No me dan balas ni nada ¿En serio? Pulpicado Henry, dame una mano Bien ¿Estás listo? ¡Mierda! ¡Rápido, vamos! ¡Ve! Bien, no hay chance que pase en eso ahora Es una puerta molto grande Bien, mira eso Ok Estamos bien Sam, vamos No, va a traspasar la pared ¿Te va a chocar la puerta? Para mí va a pasar por la puerta esa, eh Oh, mierda Oh Rápido, rápido Me van a dejar a mí solo, ¿no? Me van a dejar a mí solo, ¿no? Otra vez contra todos Bien, tenemos que subirlo Ahí vienen Lo siento ¿Qué? Esto está mal Nos vamos ¿Qué? No ¡Ey! ¡Ahora! ¡Qué demonios, Henry! ¡Sigamos juntos! ¿Y ahora qué hago? Dale, Ellie, lo de siempre ¡Vamos, dale, difícil! ¡Vamos! ¡Ay, dale! ¡Ay, no hay chance! ¡Ay, no hay chance! ¿Cómo diablos salimos de aquí? ¡Nos revendieron! No, perdono, traidores ¡Ay, no hay chance! ¡Vienen una banda! Toco matar a este rápido Y que los otros no lo escuchen ¡Ah, boludo! ¿Por qué? No, ¿qué hago con un arco? Godines God La paliza ¡Eh, eh, eh! ¿Otro más? ¡Rajede! Boludo, es que hay veces que No sé por qué no me deja agarrarlo Cuando está viniendo ¡Ay, God! Sí, pero acá está Acá está el chabón Cuando salga el... El... Bien, vamos por debajo ¡Ah, no! ¡Uy, ahí está el puente! ¡No, otra vez no! ¡No! 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 ¡Ah, no! ¡Corre! ¡Solo corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¿Cuántas balas te quedan? Nos matarán. ¿Qué otra opción tenemos? Saltar. No, es muy alto y no sabes nadar. Te impulsaré, corre y aléjate de ellos. ¡Mierda! ¡Adiós! ¡Me mantendrás a flote! ¡Eli! ¡No disputas! ¡Eli! ¡Maldición! ¡No, no, no! ¡Uh! ¿Sabe manejar un auto y disparar? ¿Cómo no vas a saber nadar? ¡Henry! ¡Está despierto! ¡La traición! ¡Estamos bien! ¿Ves? ¿Qué te dije? ¡Es bueno! ¡Todo está bien! ¡No! Sam fue el que los encontró. Ustedes tragaron mucha agua cuando... ¡Qué cara no te pasa! ¿Qué, qué? ¡Henry! ¡Retrocede, hijo! ¡No, no, no! Está enojado, pero no hará nada. ¿Estás seguro de eso? ¡Alto! ¡Jole! Nos dejó a nuestra suerte. No. Tenían una alta probabilidad de lograrlo y lo hicieron. Pero volver por ustedes significó ponerlo a él en riesgo. ¡Retrocede! ¡Retrocede! Si hubieses ido al revés, ¿habrías vuelto por nosotros? ¡Te salvé! ¡Mentira! Él me salvó. Si no, habría muerto. Está bien. Estoy bien. Si sirve de algo, me alegra haberte encontrado. Más te vale. ¡Ey! Busquemos en esta área. Veamos qué encontramos. Eso fue intenso. ¿Estás bien? Sí. Busquemos la torre de radio. ¡Ey! Tal vez encontremos algo en este bote de ahí. Y vamos a ver, pa. Yo quiero balas. Y tuerca servirá un montón. ¡Oh! Y acá adentro hay, ¿eh? Voy a tener que usar una daga. Creo que sí, ¿no? Bueno, es un poco diferente en el agua. ¡Picado! Vámonos entonces. No hay una concha en este barco. Yo no te lo puedo creer. No puedo ir por aquí. Por un momento pensé que le dispararías. Sí, casi lo hice. Son confiables. Creo que es bueno tenerlos cerca. No, por acá no. Para mí tenemos que pegar vuelta por el agua. Todos tenían botes en aquel entonces. Tenía un yate de 18 metros. ¿En serio? No. ¿No puedo ir por acá? Estabas progresando. Es la mejor forma. Ah, vamos a tener que usar el bote, ¿no? ¿Qué hicieron los otros dos, boludo? ¿Dónde se fueron? ¿Qué hicieron los otros? Ah, creo que tengo que subir por... Trepar por acá, ¿no? Ok. ¡Ey, Eli! Creo que encontramos algo. Vayamos a ver qué es. Y decir que me puse a ir para atrás. Porque si no, esto ni me dicen. Me tendrían que pegar el grito o algo. Eh, apuesto que llegue hasta el otro lado. Ah, ok. Bien, al mismo tiempo. Vamos. Dale, va. Bien, vamos, niños. Vayan. Uh, acá van a haber chasqueadores, ¿eh? Lo más seguro es que en esta zona va a haber chasqueadores. Entra bien. Ok, vamos a... Bueno, o nos encontramos a los chasqueadores o nos encontramos a Pennywise. Acá abajo. Yo, deberíamos ver qué hay por aquí. Bien, regresaremos a este lado. Ok. Mmm... Uh. ¿Hace más fuerza? ¿Que pase por acá, Eli, o no? Eli, pasa por acá. Yo sé qué querés. Si logras abrirla, puedo arrastrarme y liberar la puerta. Oh, Dios. Eso es una rata muy grande. Dale, pay. Tremenda rata ha salido ahí. Dale, pali. Verá eso. Y... ¡Vualá! Bodinez. No había visto esto. Por aquí. Parece que hay un camino más adelante. Justo aquí. Piola. ¿Ah? 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 Che, ¿nos estaremos acercando al final? No lo sé. Pero puede ser porque estamos llegando al puente. ¿Qué era la idea? Bueno, ya llegamos al puente, pero... Seguimos avanzando. Para mí, me falta como un 20% de juego. Siento yo. No, no hay forma de llegar hasta eso. Bueno, no sé nadar. Hay que ir por acá. Somos dos. Esto va a despejar el agua. Bien, Joe. ¿Cómo cruzarme? ¿Qué pasa? Hay que girar esto. Ey, esta cosa está sobre una especie de riel. Tal vez podamos usarla de alguna forma. Mira, un generador. Voy. Que uno tironee de acá. Dale, boludo. Chat, me bugué. Hay algo que hay que hacer acá. Tenemos que... Estoy pensando. Quizás tenemos que ir a buscar algo acá atrás. Que nos ayude con... Una balsa o conseguir algo así, ¿no? Es posible. No, igual no creo que el juego me la haga tryhardear tanto, chat. Tengo que hacer algo en el agua. 100% debería hacer algo en el agua. Porque si no, no tiene sentido, boludo. O por acá intentar meterme por algún lugar de acá, ¿eh? Permiso. So, permiso. Esperen aquí. ¿Ves? O sea, literalmente el personaje lo está diciendo. Entonces debe ser algo de acá. Acá me salió un círculo, ¿eh? Acá. God. Ah, esto es lo que estaba toqueando en la válvula. Henry, inténtalo. A ver. No, me voy a caer. Aquí vamos. Sí, está funcionando. Ah, no. Echaré un vistazo. Manténgase alerta. Pensé que se iba a salir el agua y me iba a chupar la corriente, pero no. Ok. Uy, no. Acá hay chasqueadores, ¿eh? Bien. Esto me sirve para... Para Ellie. God. ¿Debería abrir la puerta? ¿Debería abrir la puerta? Oh, mierda. ¡No! No te lo puedo creer que reza bala. Se morían de un tiro en el cuerpo igual, ¿no? De un flechazo. Che, esto pinta hacerlo después en equipo. ¿No? Igual ahora no me matan de una los chasqueadores. Ah, amigo. ¿Por qué no le pega el flechazo mío si lo estoy apuntando a él? Nah. ¿Me puedo chupar el culo? Oh, God. Voy afinando la puntería. La clave de esto es la confianza, chat. Me acabo de dar cuenta con el arco. Porque a veces vos decís... No, no le voy a pegar. Y en realidad sí que le ibas a pegar. Pero no tenés confianza. Eso es lo importante. Ok. Godines. ¿Estás él? Sí. Aún sigo entero. Estoy golpa. Ellie. Tengo algo. Es de madera y cuadrado. ¿Qué puede ser? Pero no saltes. Vamos, Ellie. O eso es. Bien pensado. Te ahogo. Vamos a esperar a salir de aquí. Dios. Bien, veamos si ese generador aún tiene energía. Aquí no pasa nada. ¿Opa? Uy, no. Eso es alto ruido. ¡Oh, bien! Uy, God. Pero... No puedo creer que haya funcionado. Sí, no cantes victoria. Pero yo no me subí. Hay que traerlo de vuelta. Eh, pará. Pero pelotudo. Para eso me hubieran esperado a mí. Ey, dame la mano. Debo decir que estoy impresionado con ustedes. Ya somos profesionales en esto. La verdad que sí. Se caía de vuelta por el oro. Hola, chicos. No. Claro. Claro, es como para que escuchen. Es God eso de la trampa de sonido. Bueno, alguien que pensó que podría mantener seguro un lugar así. ¿Cómo? ¡Nueva arma! Godines. Arma nueva de la recortada. ¡God! ¡Gol! ¡Ah! A casa. ¡Uy, esto es God! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, bien! Ok. Es buen lugar para dejarlo acá. Guardarlo. Y seguir otro día. ¡Ah! 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 Gracias.